La parroquia de Jefferson es un paraíso al aire libre que consta de más del 50% de agua y humedales. Estas áreas costeras apoyan a nuestra economía y forma de vida y nos hacen más seguros al proporcionar una barrera para las marejadas ciclónicas durante las tormentas tropicales, actuando como una barrera entre nuestra costa y las áreas urbanas. Desafortunadamente hemos estado perdiendo nuestros humedales debido al hundimiento, la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Una forma de ayudar a mitigar la pérdida de nuestros humedales es a través de nuestro proyecto anual Christmas Tree Recycling para el reciclaje de árboles de Navidad. Este proyecto reutiliza miles de árboles de Navidad del Jefferson Parish Landfill y los utiliza para minimizar la erosión costera. Cada enero desde 1991, miles de árboles son donados por residentes de Jefferson Parish. Los árboles son recolectados y transportados a las zonas costeras de la parroquia donde se utilizan para construir barreras de protección. Los árboles reciclados se utilizan para construir cercas amortiguadoras de las olas ubicadas frente a la costa, lo que ayuda a reducir la erosión costera a lo largo de aproximadamente 2,000 pies lineales, lo que consta 6.5 campos de fútbol en el área de Penn cerca de Goose Bayo en Lafitte, Luisiana, lo que a su vez ayuda a minimizar la erosión de nuestros estuarios, que son hábitats de caimanes, patos, camarones, cangrejos y peces. En enero del 2021, la recolección de árboles de Navidad se llevará a cabo del 7 al 9 de enero. Cuando done su árbol, colóquelo en el borde de la acera y asegúrese que esté libre de oropel, luces y cables. No podremos poner estos materiales en nuestros humedales naturales. El Departamento de Ecosistema y Gestión Costera de Jefferson Parish agradece a todos los residentes que han donado sus árboles de Navidad en el pasado y anima a todos los residentes a reciclar sus árboles este año.